El código de creador es el siguiente Chicos estoy super y super feliz porque ya estamos practicando para lo que será el cuarto sorteo Pero que no sabes que este video está participando en el gran sorteo Para que te puedas ganar una suscripción totalmente gratis Hoy me acompaña George, hola George Hola Jessy, mira que te parece este nuevo look que tengo Hola George te ves un poco guapo, te ves muy lindo Y mírame yo, mira como me veo Pero no te voy a decir como te ves porque si no Eh no, te ves bien también ¿Descubrir? ¿Pero qué te tienen que descubrir George? El ganador del código secreto Chicos si tienes que participar recuerda los pasos El número uno es darle like a este video Si no le das like olvídate que no vas a participar El paso número dos es Activar la campanita de este super canal Así es chicos es activar la campanita les va a permitir que yo les pueda notificar si tú ganaste este gran sorteo Y el número tres es Suscribirte a este canal Ey y también tienes que suscribirse a mi canal que se lo vamos a dejar en la descripción Capitán Sanchicha Así es chicos y el último paso es comentar estoy super hiper mega feliz Y ya con estos tres pasos o con estos cuatro pasos ya estás participando Así que recuerda que este video chicos este video participa en el sorteo Así que tienes que comentar dale like activar la campanita y comentar muchas veces estoy super hiper mega feliz Pero chicos hoy George y yo le traemos un super video Lo he invitado chicos para que reaccionemos a unos super videos que están super épicos Que son los más virales de TikTok Jessy pero escúchame Escúchame algo no hablaste de los patrocinadores Este video llega a ustedes gracias al mago Al mago gordito Gracias más que en todos tus cumpleaños ¿En serio George? Sí El mago gordito Ay chicos George y sus chistes malos Menos mal que el señor director pone el Ese mismo chicos entonces vamos a conocer los videos más épicos y más virales de TikTok Y en el primer video tenemos al papá de 15 minutos helados de un chocolate Ay que asco Y ese es su hermano menor Y ese es el ratón Que asco De la panadería Asco es el helado con la caca No que costino Por otra vez que tenemos que ver Vamos a ver ve ahí Ahí es donde se le ve el helado que tiene caca Ay chicos si se nota que asco Ahí él dice uy este helado sabe extraño ¿Por qué será? Y dice papá mira mira ya mira ya Pero es un duende Ahí dice la fábrica de heladería Que asco Y está haciendo los pupusitas No chicos esto es muy asqueroso Chicos ahora les voy a presentar a el video o los videos más fashion que los tiene chicos Esta chica que se llama Jennifer Ward Que ella chicas nos presenta una manera tan épica y gratuita de conseguir ropa súper extraordinaria Miren esto Ella combina chicos este código PROME que es de Pixanja Esa es ropa de bombero No Yol Esto se ve muy lindo Porque es todo rojo Y se ve súper épico Aunque le pusieron ese vestido a este chico Mira de aquí de la barbería sacó los lentes rojos Y pudo conseguir un súper look que está súper fashion Súper lindo En donde está esta ruedita De acá que es la casa del árbol Pues ella le quitó la florecita que tenía la chica que es como scout Y de las camisas ella vino y agarró un tono totalmente rojo Chicos si ustedes quieren tener unos looks súper atrevidos y súper lindos Tienen que seguir a esta chica en TikTok Porque tiene unas cosas súper fenomenales Por último en el campamento Ella le quita los accesorios a esta chica que está por acá Ahora vamos con el video fastidioso Como lo ven aquí estamos recreando esta súper escena de esa comiquita Déjame un comentario de cómo se llama esta comiquita que tienes aquí arriba Porque yo no sé cómo se llama Pero así sería look Así sería look Cuando se va su mamá empieza a bailar Y cuando llega se queda tranquila Sí como siempre hacen Chicos ahora vamos a conocer al canal de YouTube Que tiene como muchísimas más ideas Y de aquí chicos sacan muchas ideas los youtubers del canal en español Para no decir que se copian de todas las ideas Esta chica propuso una maternidad que está súper épica Miren esto chicos Ella propone que Avatar World haga algo especial para los bebés que acaban de nacer Ya tenemos el hospital pero no tenemos un sitio así como incubadoras Como aquí lo menciona la chica Un sitio para bebés Sí un sitio exclusivo para bebés Donde puedan atenderlos Donde podamos decorarlo Y ponerle esos detallitos súper lindos Y súper estéticos Y sobre todo higiénicos chicos Miran porque tiene todos los detalles A mí me parece que esta idea está súper genial ¿Qué dices tú? Yo creo que debería hacer así Para que los niños nacen en un lugar seguro Claro que sí Ustedes pueden hacer sus roleplays y sus juegos Y sea mucho más épico todo Mira aquí está la parte de las medicinas Abajo estarían los bebés recién nacidos Eso está súper lindo También tendríamos cositas de bebé Como peluchitos Detallitos Así que yo creo chicos Que esto está súper lindo Vamos a seguir viendo Que sigue en el top Y viene el mejor editor de todos No sé de dónde saca esto Pero vean Ese mueble con este pack Del amor de Avatar World ¿Cómo lo hizo? Nadie sabe Nadie supo Nadie se enterará jamás Pero es un crack Es un crack Es demasiado Es demasiado Los mods que utiliza Ahora vamos a ver El video más tierno De Avatar World Sale una chica Que está descansando De repente se despierta Va a la puerta Y ve ese animalito Tan chiquitico Viéndole comida Están súper felices Pero tres años más tarde La chica está haciendo Unos huevitos fritos Y cuando salen Miren qué grande está De tanta comida Que ella les ha ofrecido Para mí esto es lo más tierno Que hay en Avatar World Y vienen las mejores historias Vean esto Aquí viene Vean, vean Esto es Mamá Molesta De Avatar World Versus Mamá Molesta De Aja World Porque reprobó Reprobó El examen Jessy ¡No! Cero puntos otra vez ¿Qué te pasa? ¡Estúpida! Te va detrás de la abuela De la abuela La abuela ¡Ay! Le lanza chanclitas Le lanza chanclas Pero hasta más no poder Y la abuela Las rechaza todas ¡Oh my god! Ya va Eso está épico Vean otra vez Eso es la mamá Goku La mamá Vegeta Pero la abuela Goku Vean como defiende a su nieta Le tira Un poco de chanclas Y las esquiva todas No puede ser La abuela ganó Y la página en TikTok Que tiene todos los secretos Antes de que los creadores De contenido en español Lo publiquen Lo tienen acá chicos Ella siempre está innovando Con los secretos Pero también con historia Súper linda Súper épica Combinando chicos Siempre la ropa De una manera muy linda Y de una manera muy sofisticada Miren todos los secretos Que ella siempre está trayendo Esto está súper épico Me parece que siempre Está como que al día De todas las actualizaciones Así que si ustedes No la siguen Es momento de empezar A seguirla Y este de por aquí chicos Es el video más triste De todo Avatar World Vean que alguien se murió Y están llorando Un bebé Un bebé No chicos Se murió un bebé Iban a tirar la rosa al mar Chicos Qué triste Jessy Qué te pareció Esos videos De verdad Que esos videos Están súper Súper genialísimos Ay A mí me dio Mucha lástima El último No había entendido Hasta que vi La foto del pequeño bebé Que estaba allí Sí yo sabía que alguien Había muerto Pero no sabía quién Ay qué tierno Bueno George Hoy quiero decirte Que te he traído Un súper regalo ¿Qué es eso? Es la mitad de un corazón Ay tú tienes El otro corazón Sí mira Yo uno Y tú uno Bueno George Parecen unas patas realmente No George Es un corazón Es una pata de gato Ay George No te vuelvo a regalar nada No parecen unas patas de gato Chicos Dejen un comentario Si parecen unas patas de gato O no Por cierto Chicos Chicos Necesito que me sigan Un momento Necesito que me sigan Un momento Para acá Para acá Para acá Para acá Quítese ustedes No sean chimosos Tenga para acá Ay pero y este negrito Que es aquí Chicos Tengo algo que decirles Tú no vayas a decir nada Necesito que me ayuden con algo Quiero invitar a Jessy A una cita Para el día de San Valentín Y necesito que Ustedes me ayuden A cómo hacerlo Ojo Jessy No me está escuchando Así que necesito que ustedes Lo dejen en los comentarios Que pongan Aceptale una cita Mayor perdón Acepten una cita Adiós Si lo hacen Tienen más probabilidades De ganar en el sorteo Y ahora si Regreso con Jessy Bueno Jessy Si les estaba diciendo Que tiras muchos pedos Por el podrido Yo no me tiro Arbeíto Joshy Yo si tan valiente Te compré este regalo Tan lindo Y tú viniste Y dijiste Que parecen unas patas No si me gustan De verdad que están Super ultra mega lindos Es más mira esto Que Está tan lindo Que mira Así va a quedar Chicos El ganador De feliz De este cuarto sorteo Porque esto va a estar Super épico Chicos Recuerden comentar Comenten muchas veces Que activen la campanita Regálenos Un super like Porque ahora si chicos Nos vamos Pero volvemos mañana Con un nuevo videazo Que ibas a decir George Nada 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 Chicos Ya saben lo que les dije Apóyenme Ayúdenme Que yo los ayudaré Pero en que te van a apoyar George en el sorteo Nada nada Chau chau